bienvenidos y gracias por acompañarnos al podcast desde cero con manuel hoy de invitado tenemos a un ex beisbolista de la liga mexicana y la nave leonides leo sánchez como estás leo vamos a comenzar a platicar este de dónde naciste pues yo nací en valle del rosario chihuahua pero de muy chico me creí en delicia chihuahua o sea que yo me creo me siento que soy de delicia chihuahua de chihuahua ok y cómo fue tu tu niñez ahí en chihuahua pues no muy bien pero bueno no me puedo quejar pero este pues yo desde muy chico pues a veces en lugar de irme a la escuela me iba a jugar y este pues tenía problemas con mi papá pero pues toda la vida me gustó el deporte si y jugaste béisbol ese fue tu tu deporte favorito exactamente pues antes de comenzar la plática de béisbol este les quiero recordar que se suscriban al youtube desde cero con manuel y suscríbanse y por favor apoyen al canal y muchas gracias los que ya se suscribieron al canal este pues vamos a empezar la plática de béisbol a qué edad empiezas a jugar a béisbol bueno pues yo tendría como unos siete años empecé a jugar en días infantiles o sea en méxico este pues no no era mucho muy cómodo jugar verdad pero en chihuahua en chihuahua y este a los siete años empecé a jugar ya los ocho años fui seleccionado para un campeonato estatal infantil y de ahí empecé y por qué te gustó el béisbol qué te gustó del béisbol en realidad no sé porque mi familia era ranchera mi familia no sabía ni lo que era una pelota ni un guante de gol nada sino que cuando yo empecé a crecer pues me llamó la atención el deporte y este empecé a jugar y empecé a jugar y pues los señores más mayores me llevaban a jugar yo chiquillo y me dijeron tú puedes jugar tú puedes jugar y pues ellos fueron los que me motivaron a seguir jugando aunque y quién o sea ellos fueron los que te inspiraron a jugar béisbol sí aparte pues que me gustaba porque uno es el béisbol lo trae uno en la sangre pero si no lo traes en la sangre nunca vas a jugar o sea ellos te llevaban te apoyaban y pues te enseñaron el juego exactamente yo era un niño ellos ya eran unos señores adultos y me buscaba en la casa y vámonos y ahí me llevaban ¿cuál fue tu primer equipo en México? el primer equipo en México fue un equipo de puros locatarios o sea locatarios quiere decir de un mercado donde venden carne y todo ellos me invitaron a jugar con ellos ¿cómo se llamaba el equipo? Unión de locatarios ok la unión unión de locatarios entonces era una liga como baja todavía entonces de ahí cuando me vieron jugar en la liga ya regional ya a nivel ciudad me invitaron a jugar yo tenía 15 años y de ahí este pues ya empecé a jugar y empecé a jugar y ahí me seleccionaron luego para ir al al primer campeonato regional de ahí del estado a esa edad todavía o sea eras joven sí ¿a qué edad te eras? pues casi en ese mismo año cuando yo estaba con los locatarios en ese mismo año a mitad de temporada me sacaron de ahí tenía 15 años yo ¿se te vino muy natural el juego de béisbol? pues se me hacía como no sé pero algo no muy difícil a la vez este pues sería porque le gusta a uno jugar y no le gusta a uno perder y siempre hay que estar uno arriba pero para mí era todo lo que yo soñaba en mi vida sí a ese nivel ya era local ¿a qué edad te vas al béisbol estatal? pues ese mismo año fue los 15 años que yo se juega en ese mismo año regional estatal y nacional sí entonces en ese mismo año yo fui novato del año entonces me subieron al campeonato estatal pero en ese año no jugué mucho como era novato pues fue que fuimos campeonos también estatales y fuimos al campeonato nacional y tampoco tuve mucha oportunidad en ese año de jugar el campeonato nacional pero estuve ahí entonces ya para el siguiente año entonces ya fui titular estatal y campeón nacional con Chihuahua fue cuando me firmaron para ir yo a con los filas de Filadelfia ok este ya para ese tiempo tenía yo pues fueron 15, 17 años ¿qué posición jugabas? cuando yo empecé a jugar jugaba tercera base porque terminaste jugando segunda base ¿verdad? y comenzaste en la tercera yo comencé jugando tercera base ok pues vamos a ya que mencionaste antes vamos a hablar del béisbol profesional ¿a qué edad te vas a la liga profesional? a la liga mexicana bueno yo este cuando fui fuimos al campeonato nacional Rubén Amaro este nos firmó a un a otro Roberto Durán se llamaba el otro compañero mío en Tijuana en el campeonato ese nacional entonces este de ahí fuimos a los entrenamientos a clase a la Florida y de ahí nos mandaron a la a mí a él a Poza Rica a Poza Rica a Veracruz ok ya este o sea nos mandaron ya a la liga mexicana pero como éramos novatos entonces de ahí este yo como ustedes deben saber quién era el solo Versalles fue una vez un jugador jugador modeloso de una serie mundial solo Versalles claro entonces él era segunda base de de Poza Rica entonces yo era tercera base entonces este señor se lastimó y yo estaba en la sucursal ok entonces me mandaron a hablar a mí cuando dice sucursal estoy hablando de la sucursal de Poza Rica ok pero eso quiere decir como aquí A, AA, AAA exactamente ok y era la pregunta que te iba a hacer si en la liga mexicana había clase A, AA y AAA y AAA ok entonces la liga central donde yo estaba era clase A ok entonces cuando Versalles se lastimó de clase A yo brinqué la AA y me subió o sea que era AAA en la liga mexicana si brincaste así es porque eras mejor que el doble A exactamente o sea algo me dio el Moica Moica mayor de nosotros si y a que edad era eso a que edad te fuiste a la liga grande ya tenía yo 19 años 19 años entonces este pues yo en realidad nunca había jugado a segunda base entonces cuando me hablan que me dicen pues que te vamos a subir a mi mexicana yo dije bueno es que bueno pues eso va uno si y este llegando yo al equipo que me dice Moy muy camacho era una de nosotros me dice pues sabes que pues vas a jugar pero vas a jugar segunda base ¿has jugado alguna vez segunda base? dije no he jugado short tercera filler hasta cancha y todo va pero nunca segunda base y después es que tenemos un problema y este es el problema eso es falta necesitamos una segunda base y pues ni modo y en realidad a mi no me gustaba jugar segunda base pero pero que tan difícil fue irte de tercera a segunda porque es algo que ves diferente la bola se ve diferente es que la diferencia es tercera base es muy difícil si pero también segunda base es muy difícil porque pues casi por lo regular tercera base pues no tienes mucho movimiento entonces ahí no más a lo que sale y en segunda base hay que ángulos y cortar la bola doble play y antes era más duro el béisbol porque se o sea se valía de todas las clases de barridas como dice un poquito más sucio exactamente entonces tenemos que tener más cuidado porque siempre tuvo uno agarrar al correo atrás y tenía más lesiones pero este muy camacho en su juventud el manager él fue segunda base y él me dijo sabes que yo te voy a hacer segunda base y él fue el que me practiqué día y noche práctica y fue el que me y ahí me quedé para siempre yo siempre ya fui segunda base pero no fue muy fácil como se ve si duraste entrenando duré mucho tiempo entrenando y el primer año fue muy difícil para mí jugar segunda base y yo a veces le decía pero por qué entonces tienes que aprender entonces Leo tu primer equipo en las ligas grandes en la liga mexicana fue Petroleros de Pozo Rica este platícame un poquito de tu tiempo ahí pues como te digo el primer año fue difícil por la oposición pero jugabas si si tenías tiempo si jugué tuve bajo promedio bateo yo pienso que era por los por los nervios de que no era mi posición pero ya para el siguiente año entonces ya fui titular en la segunda base y ahí duré siete años siete años ahí con los petroleros si así entonces cuando te vas a la liga costa del pacífico con los marineros después de jugar ahí cuatro años con Pozo Rica fui primeramente con los algodoneros de Guasabi ¿cómo se llama? algodoneros de Guasabi ¿y dónde son esos? son de la costa del pacífico también la misma liga ok precisamente este año pelearon los algodoneros de Guasabi y los cañeros de los mochis campeonato de la costa del pacífico ok entonces ahí duré dos años con los algodoneros y de ahí fue donde me cambiaron a los marineros de Guayma y ahí duré unos tres años también ¿cuál fue tu último equipo de la liga mexicana? de la liga mexicana yo siempre jugué con Poza Rica Poza Rica ok siempre fue el único equipo que tuve en la liga mexicana ok este vamos a platicar de 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 béisbol de de entrenamiento ¿cómo era tu día durante la temporada temporada profesional o sea entrenar preparar este platícame de todo eso ¿cómo era ¿cómo era un día en las liga grandes mexicanas? o sea un día normal o un día de entrenamiento en los entrenamientos o sea un día de por ejemplo un día de un juego ok tienes un juego ¿cómo es tu día? este ¿cómo preparas? o sea porque es algo que te tienes que preparar preparar mentalmente pienso yo sí claro ¿verdad? bueno antes uno este por decir si estamos jugando en casa Poza Rica nosotros vamos a estar a las 4 de la tarde a correr hacer tus ejercicios todo no sé si tú recuerdas que antes se hacía el el que decía el infil que decía uno ¿verdad? sí que te ponían primera todos enrolitas todo lo que se hacía un infil así vamos a hacer infil era como unos 40 minutos calentar sí ese era el modo de calentar entonces eran las 4 de la tarde porque tenemos que dejar el estadio como a las 6 para que el equipo contrario llegara a hacer también lo mismo que hacíamos nosotros pero nosotros tenemos que ser los primeros entonces ya eran dos horas de entrenamiento de las 4 a las 6 y de las 6 eran dos horas para el equipo contrario que hiciera lo mismo y a las 8 empezamos el juego entonces eran 4 horas que estamos ahí y otras 4 eran 7 horas diarias de estar ahí en el estadio ¿qué tantos juegos jugaban en la liga mexicana? pues parece mentira pero ¿a qué se juegan 162? jugábamos 32 juegos al mes al mes y al mes nomás traía a veces 30 o 31 ¿entonces jugaban doble? lo que era jueves y domingo jugábamos doble juego pues era bien cansado pero pues cuando le gusta uno no es cansado y luego joven y joven al contrario que estar uno jugando más pero esa era la rutina de nosotros cuando jugabas fuera ¿cómo era el transporte? ¿volaban o iban en autobús o...? había diferencia al principio este todos los titulares íbamos en en avión y todos los tú eras titular entonces tú volabas no volaba este ahorita voy a decir la razón este y los que no eran pues se iban en autobús la razón que a mí nunca me ha gustado andar volar entonces yo lo que decía le decía pues enemigo o cualquier pues ¿sabes qué? yo entonces te daba miedo volar sí y hasta la fecha pero nunca volaste sí sí pues cada tenías que había como cuando estaba en la costa que eran los play-offs sí ahí no había como que no vas que tienes que ir a descansar y en la pues durante la temporada pues no es lo mismo ¿qué año era? el año que estuvimos en la costa en los play-offs fue el 81 82 83 ya fue cuando ya estaba la nave ok este déjame preguntar preguntarte esto porque se me olvidó ¿de qué año a qué año jugaste en las ligas de mexicana? bueno yo yo empecé en 74 74 y acabé en 85 por ahí 84 85 11 años y lo acabé por movimiento ok porque y ahorita vamos a hablar de la nave ok este jugadores de las ligas grandes de Estados Unidos con quien jugaste en México uno de ellos era Armando Reynoso que jugó con los Arizona Diamondbacks platícame de Armando pues Armando era un jovencito para mí todavía pero jugó contigo en un equipo no pero estaba en la liga en la liga él jugó en la fotografía que está ahí era un juego de estrellas por eso estaba tratado conmigo ahí sí era cuando fue al juego de estrellas y estábamos juntos pero él 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 no no jugamos juntos pero si lo conocías sí sí a platicar con él y eran amigos éramos este Aurelio López que jugó con los Houston Astros que creo que en el 86 ya estaba con los Astros ¿verdad? Aurelio López no ya no estaba ya no estaba él ya se había retirado ok en el 86 platícame de Aurelio López este ¿dónde lo conociste a él? a él lo conocí en cuando él jugaba conocían los rojos los Diablos ok y luego Enrique Romo igual con Pittsburgh Pirates a ese lo conocí cuando en la nave porque él él también jugó con los Diablos pero él muy joven se vino para acá a Grandes Ligas cuando él tuvo el problema él se fue para México ajá y también lo conocí cuando jugaba con los Jackie de Ciudad Obregón y después jugamos juntos él y yo en los Mineros de Sabinas ya en la ya cuando regresó ok y luego jugaste con Jerry Hairston él con él jugó con los Marinos de Roemas que él también jugó aquí en la MLP en la MLP y luego después sus hijos también jugaron aquí en las Ligas Grandes ajá se me olvidó de platicarles del Ricky Henderson Ricky Henderson empezó en Ciudad Obregón Sonora su carrera Ricky Henderson jugó en la misma liga en la misma liga donde jugaba y si jugaste en contra de él en contra de él Ricky Henderson y si era rápido entonces las bases también se robaban todas las bases y tomaste estaba mucho más delgadito no era el físico que después pero como quiera nunca dejó ser rápido porque muchos muchos de Estados Unidos se iban a jugar a México a veces para si estaban lastimados o algo se iban a ¿verdad? a todavía entrenar allá o cuando no tenían contrato ¿por qué se iban para allá a jugar a México? pues más bien se iban muchos se iban será este que ya ahora ya todo el mundo lo sabe pero antes lo que los peloteros de grandes ligas se iban allá iban a aprender a batir la curva ok porque el americano no era aquí tiraban res y tiraban todo pero no tenían los cambios todo lo que tiraban el mañoso mexicano entonces por eso mandaban a muchos a que aprendieran a batir la curva a la liga mexicana a la liga mexicana fue circo eso yo no lo sabía es muy interesante eso que que se iban allá a aprender a pegarle a batirle a la curva ¿tú crees que por eso Fernando Valenzuela tenía mucho éxito aquí al principio porque tiraba mucha curva él tiraba o sea tenía muchas pichadas y su tirabuzón fue el que lo hizo más famoso pero casi la recta pues llegaban allá los americanos no les tirase una recta porque se la volaba tenían que tirar curva y era la manera que por eso muchos iban los mandaban para allá y hablando de Fernando Valenzuela ¿tú alcanzaste a jugar en la misma liga que Fernando Valenzuela antes de venirse para acá? jugamos en la liga mexicana él jugaba en en Yucatán y este en la liga de la costa pues él jugaba con los mayos de Nueva Joa ahí en su pueblo donde él nació ¿y si alcanzaste a jugar en contra? sí jugué en contra él no me pichó a mí ese día que él le tocó pichar digo cuando nosotros fuimos a jugar contra ellos no le tocó pichar pero este él ahí estaba ok Leo ¿a cuál fue tu mejor triunfo en el béisbol mexicano? pues este yo pienso que en la nave me fue mucho mejor que en la liga mexicana en la nave porque este en la nave fuimos un grupo de jugadores que éramos seleccionados todos o sea y no había novatos no había sucursales éramos todos ya peloteros hechos ok entonces de de todo el grupo que nos hicimos el movimiento se hicieron los seis equipos entonces quiere decir que esa esa liga era mucho más dura que la liga mexicana entonces ahí yo digo que ese fue mi mejor mi mejor año ok platícame de tus mejores momentos en el béisbol mexicano pues uno de ellos es el juego más largo que ha habido en México platícame de ese juego ese juego que empezamos a jugar a las once y media de la mañana y acabamos a las ocho y algo la afición fue a comer y volvió para atrás y estábamos jugando todavía nosotros ¿cuántas entradas? fueron veintiséis entradas veintiséis y ese es el juego más largo en récord en México ok yo no sé si en algún otro puedes hablar otro pero en México ese es el más largo que veo ¿cuáles eran los equipos? ese día jugamos con los nacionales de México nacionales de México o sea así se llamaban ¿y cómo terminó ese juego? pues este afortunadamente a mí me tocó dar el kit para ganar ok walk off o o abrían la entrada ustedes nosotros cerramos y era walk off y terminaste el juego de veintiséis entradas estamos jugando en Durango ok pues mira vamos a hablar de la nave que ya la mencionaste varias veces la asociación nacional de beisbolistas platícame por qué empieza la liga en la nave bueno pues eso fue un un problema de primeramente de unos jugadores pero ya anteriormente nosotros platicábamos entre compañeros de trabajo pues era un trabajo que no teníamos ningún beneficio porque ese fue el movimiento de jugadores más importante de la historia de México que tuvo que ver en deportes ¿verdad? porque en primer lugar jugábamos en el parque del seguro social y no teníamos seguro y no tenían seguro sí en segundo lugar este no teníamos fondo de retiro no teníamos médicos o sea este si por decir cuando yo estuve en Poza Rica yo pertenecía a Poza Rica por eso estuve siete años en Poza Rica porque Chihuahua donde yo soy estuvo en la liga mexicana y como yo era de allá pues ellos trataban de cambiarme para allá por ser de ahí sí Poza Rica pues ellos decían que no y que no y que no o sea que era indefinido el contrato hasta que ellos decían hasta aquí se acabó ya no te queremos te puedes ir te hiciste viejo vete por tu casa todas esas cositas y esto era o sea se opusieron a las empresas ¿verdad? a los dueños de los equipos ¿verdad? a los dueños entonces este fue cuando nosotros nos cansamos ahora si nos cambiaban nosotros no recibimos ni cinco y tenemos que un porcentaje para nosotros y otro para ellos ellos se llevaban todo y en ese tiempo el béisbol era el deporte número uno de México ¿verdad? era el número uno y este cuando se hizo el movimiento el dueño de Televisa se aprovechó como era el dueño del Club América de Fútbol empezó a meterlos todos en la televisión y se fue yendo el béisbol para abajo y pues no tenían la calidad la liga mexicana cuando nosotros no salimos porque subieron a todos los de la clase doble A se mermaron los equipos hicieron también poquitos equipos pero no era la misma y ahí fue donde fue bajando el béisbol por eso por ese movimiento de la nave este ¿qué equipos estaban en esa liga? ¿y cuántos equipos? ¿no te acuerdas? pues sí recuerdo pues exactamente no recuerdo muy bien todos pero era México donde estaban los metropolitanos los MEDS que se decía era Durango Chihuahua Saltillo Minatitlán y en Estados Unidos eran seis equipos ¿seis equipos? Puebla ok porque ese año fue campeón Puebla ¿cuál fue el resultado del movimiento de la nave? pues en realidad el resultado para nosotros este pues no fue muy positivo pero para los nuevas generaciones yo pienso que sí porque yo pienso que ya no los tratan igual que como nos trataban nosotros o sea ustedes empezaron el movimiento y creo que ¿fueron despedidos o cómo? Fueron suspendidos de por vida ¿cómo fue? Suspendidos de por vida suspendidos por vida ¿verdad? y querían que ustedes les pidieran perdón y ustedes dijeron no, no vamos a hacer eso porque estaban peleando ¿verdad? algo importante este públicamente no se habló o sea públicamente se hizo un perdón ¿verdad? pues perdóname no tenían que arrodillarse y pedirles perdón al aumentado a Lejo Peralta en Pazcanse ¿y nadie? sí muchos fueron muchos muchos se regresaron pero los que no fueron suspendidos por vida por vida ok entonces es una de las razones porque en México hay un salón de la fama ok como aquí en Estados Unidos sí pero ahí es una de las razones de que muchos pudieron ver llegado ahí pero no agarraron el tiempo suficiente porque se suspendió ¿verdad? por el movimiento entonces ya los veteranos como Lejo Humada todos esos estuvieron con nosotros pues ellos ya eran viejos ellos hicieron números para estar ahí ok pero como había muchos jóvenes que paramos en ese tiempo que también podían estar ahí pero todo lo de la nave se borró sí se borró exactamente ok este en ese tiempo Fernando Valenzuela ya estaba en Estados Unidos ya y ya no les pudo ayudar en algo porque Fernando Valenzuela pues aquí fue algo muy grande oh sí este yo pienso que él pudo ir a México decir pues hay que tener un poquito más de yo pienso que si él hubiera hablado este a lo mejor sí hubiera tenido otro cambio los resultados los resultados este ¿qué consejos le das a la a la juventud para empezar el béisbol? bueno pues el primer consejo que pues da uno a traer el deporte adentro que tiene que gustar sí exactamente y el segundo pues este ser un responsable no tomarlo a a que hay esto que el otro no no dedicarse uno de lleno al juego todos los días un diario porque si no te dedicas diario al juego necesitas ser un super atleta para poder desarrollarlo un pirroz una gente y es muy difícil hallarnos entonces si no pon uno al 100% de uno en el deporte y quieren jugar profesional o otro nivel no va a ser un nada sí porque tú fuiste nombrado 10 de los mejores atletas de tu estado y estamos hablando de boxeadores de de futbolistas americanos o sea a qué posición te pusieron de mejor atleta yo estoy en número 6 número 6 ok y y varias veces no te mencionaron como mejor atleta de tu estado sí a qué número te pusieron dos veces bueno ya últimamente este no la última vez salí número 6 ya este últimamente no en realidad no me he dado cuenta si han hecho otras encuestas pero pues digo yo que no no me este pues no me siento mal porque yo sí yo conocía a todos esos jugadores o sea los que están arriba de mí sí yo sé quiénes son los conocidos este dónde está el juego mexicano hoy en día cómo ves tú los equipos los jugadores la liga pues este yo la veo bien fuerte fuerte y este lo que no veo mucho 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 es la afición no sé por qué estar perdiendo la afición pero hay dos partes por ejemplo la liga mexicana tiene una afición que es bueno por decir deportes la liga mexicana está del lado del fútbol pero te vas para la liga de la costa del pacífico y es béisbol porque acaban acaban de ganar tercer lugar en la serie del caribe y estaban jugando muy bien y yo vi varios juegos de méxico y pues muchas ganas y jugaban muy fuerte y con mucho corazón este y luego viene el clásico mundial del béisbol cómo ves a méxico en ese torneo pues yo veo un equipo muy bueno porque el picheo tiene buen picheo y pues desgraciadamente van a faltar los dos más buenos cerradores que es quien que es este porque para empezar o sea el picheo tiene norías abridores y orquíris para empezar verdad pero falta el osuna osuna que está en japón no lo dejaron jugar el cerrador que tuvo un tiempo con houston y el otro ese nombre que juega con los marineros esos dos tampoco ese tampoco era un picheo ¿cómo se llama alex el jugador mexicano de los mariners? ¿me recuerdas? no méxico es picheo es picheo romo no es nuevo novato es novato ya tiene dos años jugando ok ahorita hace rato lo vi ese es esos dos con esos siete y ocho o sea las ocho el y las nueve de osuna era muy bien ok este y luego a los demás equipos ¿cómo los ves? puerto rico este estados unidos japón japón siempre más fuerte japón siempre ha sido una potencia será porque la disciplina la disciplina y eso son y que allá si les dan primero su jugar ¿cómo se llama alex? muñoz muñoz ese 101 102 millas y no va a jugar no lo dieron bueno este leo platica más de este debate que tienes aquí ok no pues un recuerdo que tengo cuando yo jugué allá en méxico este eran los lo que cuando uno ya este lo invitaban a esa compañía ¿cómo se llama la compañía? es de la anahuac de puebla puebla invita a los ahí abajo ¿cómo se llamaba? anahuac anahuac es la compañía del barco era la compañía no sé si todavía exista esta era la compañía entonces uno pues daba la firma de estrellas mexicanas y te regalaron una docena de bates para usarlos uno o sea eran como patrocinadores que te daban el bate y luego ellos vendían los demás exacto y aquí está tu nombre ¿verdad? leo sánchez tenía que firmar uno me dice estrellas mexicanas leo sánchez estrellas mexicanas leo sánchez y pues ya le daban una docena a uno y si la llevaba uno pues para batear con ellos ¿qué tantos usabas durante la temporada? porque me imagino que se quebraban exactamente no, muchos depende el pitcher como si tuviera o sea te regalaban 12 pero tú tenías que comprar los demás o pedías más los 12 esos eran para nosotros el club tenía que comprar los demás si uno los podía regalar uno podía hacer lo que hicieron ok pero el club pagaba a los demás leo ¿qué más me puedes platicar de de la liga mexicana? ¿qué historia? ¿tienes historias que que me puedes contar o platicarle al público de 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 tus tiempos en la liga mexicana? pues no tengo muchas veces como muchas satinyecciones sí me la pasé muy pues muy a gusto porque en primer lugar estabas ganando dinero y haciendo lo que te gustaba hacer ok bueno platícame antes de irnos platícame de cómo llegaste a firmar con los Phillies de Philadelphia bueno con los Phillies fue el cuando yo fui al campeonato nacional en Tijuana este jugamos un campeonato nacional y ahí estaba Rubén Amaro era el buscador de los Phillies de Philadelphia era él como el scout el scout ¿cómo se llamaba? Rubén Amaro en paz descanse ahora el hijo de él no sé si es de los Medio Blancas o algo así es gerente él era cubano entonces este pues él estaba ahí había varios scout entonces a otro compañero y a mí nos nos firmaron para venir a Estados Unidos y este el peor error de nosotros fue que nosotros nunca nos imaginamos como jugadores éramos jugadores amateur no éramos profesionales nunca pensamos lo que era un deporte profesional es mucho muy diferente jugar cada ocho días entrenar poco entonces este pues nos hizo fácil firmamos venimos y pues aquí los entrenamientos en Estados Unidos son durísimos platícame de los entrenamientos de Estados Unidos aquí levantan a las 5 o 6 de la mañana uno a correr a correr y a todo y pésate y si subes o bajas y te traen al pulvo pero cuando llegas aquí a la a la organización de los Phillies te vas a la A doble A triple A o para donde te vas cuando llega uno aquí bueno cuando aquellos años llegamos nosotros llegamos a los entrenamientos ahí están todos sí están los de grandes ligas triple A doble A en gloria es un San Petersburne se llama donde nosotros entrenábamos sí son los campos de entrenamiento ahí tuve la fortuna de conocer cuando yo estaba joven mi equipo favorito en los rojos de Cincinnati ok entonces ahí me tocó a mí la fortuna de conocer a Pete Rose a todos esos en su campo de entrenamiento entrenando no jugando ajá entonces ahí tenemos nosotros pegados el campo de nosotros y los tan de los rojos cuando cuando vas a los jugadores como Pete Rose o sea tú también eres jugador pero si te emocionas a ver a alguien así pues no era nadie cuando yo los voy viendo pues eran mis ídolos sí pero o sea tú estás en la misma liga Johnny Bench todo eso Johnny Bench también todos todo todo el grupo que era máquina roja entonces no pues nosotros había campos como dice los más jóvenes los más así todos entonces no pues llegamos nosotros mi compañero yo que vinimos ¿quién era tu compañero? Roberto Urán se llama Roberto Urán se llama y este pues nosotros no íbamos preparados para esa o sea fue la última eso quedó en la historia fue la última firma que se firmó en México de firmar jugadores amateur y brincarlos a o sea sí o sea tenías que pasar ahora tienes que pasar con un equipo profesional de tu o sea de México por decir y luego ya ya pueden pasar para pasar para lo menos la clase A ¿verdad? sí porque era donde íbamos nosotros clase A de ahí tenemos que brincar pero no íbamos preparados ok pero o sea fue algo o sea fue el tiempo de tu vida o sea tú lo disfrutaste y vistes o sea mucho muchas me cartón toda esa gente que decía yo pues como estoy aquí con esta gente y cuando firmas con con Philadelphia este te pagan igual te pagan en pesos te pagan en americano cuando cuando yo firmé con los phillies también era un bono de dos mil dólares dos mil dólares americanos sí dos mil dólares americanos y este ganaban aquellos años eran seis mil dólares por mes era mi sueldo pero de ahí tenía uno que pagar los gastos los gastos ese era el sueldo seis mil quinientos dólares ok leo no pues este muy interesante y y este te quiero te quiero dar las gracias por por venir al podcast a contar tu historia del 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 béisbol mexicano y la nave también porque pues eso fue algo muy muy importante como dice aquí muy importante para los jugadores actuales verdad exactamente para ellos son los que pues desgraciadamente digo afortunadamente ellos están gozando ahorita mejor que nosotros pues nosotros nos sentimos orgullosos de que estén bien ellos que tengan mejores tratos mejores todo y y ustedes o sea ustedes ayudaron a empezar el movimiento ese verdad exactamente y como dijo el en paz descanse alejo peralta dijo si no juegan béisbol se van a morir de hambre porque no saben hacer nada más que jugar béisbol y no es cierto este algo más que quieras decir pues este no yo digo que a lo mejor es todo esto pues como te digo muchas gracias por haber pues a venir aquí desde cero a contar tu historia y te agradezco que hayas venido este unos saludos que quieras mandar porque esto se va a ver en todas partes hasta México se va a ver entonces sí unos saludos a toda mi familia de México y a todos mis compañeros pues si me pongo a nombrarlo pues no voy a acabar a todos verdad mejor a todos en general a todos mis amigos y mi familia que tengo por allá ok Leo pues este pues muchas gracias por haber venido y quiero recordarles que se suscriban a desde cero con Manuel sigan apoyando el canal y muchas gracias y pues hasta la próxima Leo y ahí nos vemos muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.